Música Música Seguimos, seguimos Salam a mi tata, mi hijo de chisaje Salam a mi tata, mi hijo de chisaje Que me va a ser que me va a amar que son su tata Que me va a ser que me va a amar que son su tata Maito nuestro reto, maeta se quien tiene Maito nuestro reto, maeta se quien tiene Májena cultura, hoy un día type Májena cultura, hoy un día type Música Nos arreglo en mi tata, que el carnaval respira Sigue adelante, la gloria florezando la soledad Musura, musura, sarapi musura Musura, 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 sarapi musura Tinha me da cago, son su cuña sur Tinha me da cago, son su cuña sur Que no misteritas, cada ser pintinas Que no misteritas, cada ser pintinas Ajena cultura, hoy un día type Ajena cultura, hoy un día type Ajena cultura, hoy un día type Takia recusantes, hoy un día type Música 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 Matar nuestro reto, mi tata Música 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 No, 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 no. No, no, no.